¡Bienvenidos a la final de Back to the Stage! Después de cuatro increíbles fechas, llegamos a la final, donde al fin se va a definir quién se queda con la copa de esta hermosa serie de torneos. Estos jugadores se esforzaron muchísimo para llegar hasta acá, y estos participantes son... ¡Escurridizo! ¡Bakuriu! ¡Aliluk! ¡Mauru! ¡Paco! ¡Toplas! ¡Diasmon! ¡Capese! ¡Sant! ¡Gans! ¡Coña! ¡Gigle! ¡Gekofi! ¡Huanca! ¡Doku! ¡Hipu! ¡Y acá están los highlights de la final de Back to the Stage! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Se nota que como ya va a estar jugando el matchup como tiene! ¡No dejando espacio a Megamon para que esté en su rango efectivo! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡Cállate 88% y una situación de disadvantage acá! Y ya le sacó el primer stock, el primer stock de la tarde y del torneo, se lo lleva Scurridizo, ¡Mirá! ¡Bastante rápida! La primera, la primera stock del día de hoy, la velocidad que están manejando estos dos jugadores. Vemos que Ipu está tratando de soñar con los limones, con esta Metal Blade, pero Scurridizo está jugando muy bien desde arriba. Y, por favor, machá la cara, pero con el Quick Attack, reminiscencia un poco de Smash 4 ahí cuando lo utilizaba todo el tiempo. Y, por ahora, le está sirviendo. Ahora es cuando Scurridizo está jugando un poquito más para atrás. Sabe que no tiene presión de meter los bombos todavía, pero Guarajipo está contestando por ahora. ¡Uy! Quería terminarlo con ese Shuriken. Sí, sí, quería terminarlo con ese artil, pero lo encuentra ese hardlock que puede juntar ese daño, como vimos en el primer stock, muy rápido. A esta altura, cada porcentaje suma y ahí tenemos el downturn, tenemos un loot, tenemos otra vez el downturn, tenemos el Aperinto Fowler, 54% clean conversión para ganar. Encima, ¿está el Jotoni suficiente para matar esto? Por supuesto que lo es, el downer da Scurridizo. Porcentaje que suma con el rage que tiene, le va a ayudar en conseguir esta kill. Esto podría ser el final, pero va a esquivar ese Thunder. No pasó nada acá. Clanquea en la Metal Blade y el Thunder Shot acá. Él está soñando muy bien, Ipoo, pero esto todavía no es porcentaje de uptrone. No va a matar todavía, así que puede aguantar un poco más, Ipoo. Tira la bombita para volver, rolea el stage. ¡Y correcta la Metal Blade y Toilabtil! Ipoo hace el milagro nuevamente y se mantiene vivo en este Winner's Bracket. Miten el salto para llegar a parellar el grosso. Le andó. Un poco la vida le campeó el momentum de la partida. Ahora tenemos a Pikachu pegando, trompada todavía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien ahí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! A ver cómo challengea a esta Nikita, ¿eh? ¡Erdosh! ¡Ay! Puede volver a tiempo, está sobreviviendo. Es un Survivor Guns, pero tiene que encargarse a un Snake. ¡Ok! Se va a su segunda stock. Esto sería la combat del siglo si pasas, pero Topla. Le puso un secuento y se iba a hacer. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Pero si no le pude bajar. La ciencia no sabe responder, sobre todo cuando estás en una plataforma. ¿Cómo bajar contra Paco? ¡Mamá, por favor, Google! Google. Ok, Google. Por favor, decime cómo bajar. Y esto se le va a costar la vida a Paco. No solamente con un Jack. ¿Esto se toque? ¿Esto se toque, me pregunto? No todavía, pero ahí va Paco utilizando los múltiples atos. Y conecta al Powerer. Sí, sí, sí. Que igual no llega. Esto es Roy. Sí, ni siquiera lo va a intentar. Se termina el primer game. Cuando el mix-up deja de ser un mix-up, se convierte en un hábito. Lo dijo ahí el buen Justin Wong. Pero, por ahora está funcionando muy bien este cifero. De hecho, está a la cabeza, Capese. No, por mucho tiempo. ¡Uy! Le pega ahí el orbe. Esto puede ser importantísimo. Esa bolita que ven ahí girando podría ser el final de Paco. ¡Y! Efectivamente, le forzó que tenía que hacer el normal Gerape. Y va a atraparlo con ese downer. Segundo hit el nerf que casi mata, pero... ¡Ups! Salta para adelante. Esto es peligroso porque esto es riddle con Rage. Pero es peligroso para Gecko. Y cuidado con el tilt. Y tenemos otra vez... Le agarró el salto. Creo que le agarró el salto. Vuelo por arriba. Backer, sí, correcto. Y se termina la segunda stock de Gecko. Y bastante temprano. Ese nerf, ¿no? Matándole costó un poco caro. Evidentemente, no. Estos son parís. No sé. Un poco de ahí. Pero lo que diríamos acá en el match es a Reintra, creo. No sé si la palabra significa lo que significa o no, pero... ¡Wow! ¡Uh! Se mandó con el nerf. No le importó nada. Y esto se terminó el primer game a favor de Paco. Ah, está buscando otro salto. Estación complicada. Llega Rady nomás. No hay problema de ver esa parte. Pero, ¿qué puede pasar acá? Busca el salto. No lo encuentra. Tiene que encontrar el center stage. Gecko tiene que disparar antes y no tiene más alto. Esto es Backer. Esto es Backer. Esto es Backer. Esto es Backer. Y ahí viene el mate. Y dos a cero. De repente, está ganando Paco lo que es en porcentaje. Pero viene Gecko con el lado izquierdo que consigue el Backer. Busca las más. Ya tratando de pokear un poco Paco con el upper debajo del stage. Y el Shab que va a ser castigo. Esto es Shablock. ¡Ay, no! Puedo caerlo. Puedo caer esto. Castigo. ¡Ay, no, no, no! 140. Es mucho daño. Ahora está en territorio más que peligroso. Un ataque fuerte. Se termina, se termina, se termina, se termina, se termina. Paco consigue el reverse. El reverse. Tristock. Y gana este. 3 a 0. Una plataforma menos para que a Evisor lo pueda... Lo pueda lurkear. Lo pueda hacer un pequeño tiburón ahí con el upper. Pero, por ahora, parece que se que le está funcionando. Lo tiene acá en el borde. Y consigue el grab. Consigue el check case. No, se va a levantar con un guir a Pataxan. Y volvemos a esta acción neutral en la que están reventando un montón de granadas. Sumando daño a ambos jugadores. Pero así es como juega Snake. Así es. Tienes que jugarle a este personaje. ¿Puedes volver? ¿Puedes volver con el C4? ¿Se revienta a tiempo? ¡Vuelve! ¡Tomplaz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que la están rompiendo. Así que, vamos a ver. Kalos, esta vez fue el stage seleccionado por Zant. Que mucho más espacio para sobrevivir a nivel diagonal. Así que, hay que ver. Cierto, hubo ese grab. Reince no llega a agarrar. Ahí vamos a estar a coso. Ahí, ahí está. Pero no está. Acaba de arrancar. Arrancamos acá. ¿Quién quiere más esta gran final? Sí, sí, sí. Reiniciamos acá la situación. Era de pegar ahí. Interrumpió lo poquito a Paco. Que quería llevar tranquilo. Up throw. Bueno, Erdos. Pero, uff. Sí, ahí está. Conecta el látigo. Sepa, y conecta el downer. Vuelve. ¡Buen caché! Pero vuelve, eh. A ver. Ahora tenemos el duelo de los dragones acá. Vuelve Paco desde el borde con el downtail. Y desde el comangra. Pero no está ni cerca de matar todavía. Un poco de plasma que va a ser castigado. ¡No! Es un bait para que Zant se ponga al lado y conteste con el asma. Traté de buscar los bombos. Pero es demasiado porcentaje para Ridley. A ver, tenemos downthrow. Mira, pasa. Vamos a echar ese barco ahí contra vos. Ese banger, ese botón que nos puede matar. El borde es muy bien. Está la presión en la plataforma. Qué horror pequear contra Paco. Y el upper. Ahí se lleva aquí. A favor de Paco. ¿Qué va a botar? Está Paco huele esa gran final. Está a un comangraff de conseguirlo. Vamos a ver si Zant se lo concede o no. Si va a poder ganar este notar múltiples veces. Es más, incluso conseguir el backer de Charizard. Un Flairwitz. ¡Ay! Conseguió. ¡Ay, no! Sí, sí, sí. No, no sé. ¿Sí o no? ¿Hola? ¿O no? ¡Ay! Zant fue por todo con ese shablo. Pero el tamaño de Ridley hizo que se cayera del borde y siguiera de largo con el Flairwitz. Sí, es Paco. A ver, aquí está el check 6. Muy bien ese sport. Para entajarlo un chiquitín más. Entra. Gol. Ahí está. Está jugando muchísimo más defensivo. Otro placer. Menos opciones físicas. Y está ahora sí seteando las granadas que tanto quería para que cada intento de approach de KPS le cueste un poco de daño. Y ahí tenés. Mirá. 118 en el contador. Planta. Planta 11.4. ¡Y lo revienta! Y lo que encima creo que lo convirtió para el banger por la dura. Va a estar paciente debajo de esa plataforma del medio. Nikita Point Clank para romper un poco la tensión que se siente en el ambiente. Una granada ahí. Está buscando el grab. Toplas para ver si puede poner a este Roy offstage que en su lugar donde más quiere. El upper que todavía no mata. Tiene una oportunidad más Toplas y se van las plataformas. Es el momento ahora de KPS. Lo contrario de Toplas con este rey se podría escabullir y ponerse 2 a 0 en el set. Y el spotage aptid creo que no va a poder sobrevivir otro de esos KPS de Toplas. Podría llegar a hacerlo. Y el portage que no conecta. Están pokeándose los escudos. Ahí guarda con el siguiente hit que podría ser fundamental. Tenemos el grab. Pero el jab lo suficiente para romper el grab antes de que algo pase. Y el fustle. Tenemos tech chase. Y no consigue el grab. El upper que todavía no mata. Estorna es en el match 4. Roy no tiene que ir. Otra vez en esta misma situación. Porque KPS siempre termina acá. En estas situaciones con el Roy. Hay que ver. Toplas que revierte la granada. Se está moviendo bastante KPS. Toplas está disparando todos los pitutos. Está disparando. Ahí va con Toplas. Toplas en Nikita. Se termina acá la historia. Se termina KPS. Toplas la da vuelta. Toplas la da vuelta. Se pone 2 a 0 la situación. De cualquier caso. Pero la acción ahora arranca. GKoffee vs Gans. Esto es un best of five. Así que prepárense gente. Pónganse cómodos y cómodas. Porque GKoffee arranca con el Astil. Y ahí está. Ahí tenemos el espectáculo. Esa es la entrada. Véngalo. A ver cómo contesta Gans a esta. A ver. Tenemos el doble forward. Para ver si le agarra el recovery. ¡Conecta el spike! En menos de 40 segundos. Se borraron las dos. Estocca ambos jugadores. Este va a ser un set rápido. Chicos. Y el dao no desconecta. Continúa sumando daño. Y conecta la segunda. Anirro en el aire. Con la rodilla. Le costó un poco de daño con las dos granadas. Pero vale la pena porque eliminó la stock. Ahí Nikita. Le da el otro. Nikita más. Power jump. Nikita increíble. ¿Ves? Guarda que ese Nikita le costó mucho daño a Toplas. Estamos en... ¡What! ¡El C4! Se fue bien para arriba. ¡Numma pa! ¡Numma pa! ¡Numma pa! ¡Namón! Estás cayendo con muchos botones. Puede ser un problema junto con Trashank. Porque los botones van a ser explotadas granadas. A ver si ir por un Tomás porque es buena. Pero... ¡Uuuu! La flota y el aire. Tiene más que algún truquito preparado en este stage. Vamos a ver cómo colisionan de vuelta estos play styles. Que tan lindos ver. Lo lindo de ver Smash. Mándenle el stream. El stream a sus amigos, gente. Porque esto lo estamos pasando recontra bien. ¡Uf! O la va a buscar. Y ahí Erli toca a su favor de Genko. Genkoffi a Toplas. No pasa nada acá. Vamos a ver. En el medio del stage está Pico. Ha sido castigado con un backer. Tenemos a Nikita. Se puede terminar acá. ¿Cómo va a volver Genkoffi? Y pega por la parte de atrás. Pero no se existe para matar. Tenemos otro. Por arriba. Si, si esto es castigo, esto es castigo. No, mentira. La vueltita. Y Genkoffi tranquilamente no aprieta para adelante. Y no se come esa Nikita. Otra vez un Nikita. El mortero. Esta vez se está tirando todos los chiches que tiene Toplas. Pero está sobreviviendo. Está siendo un bombero. Genkoffi aguantando. Y el Aptil esta vez como antiaéreo, Timoth. El señor antiaéreo. Es un clásico. Ay, no llega a mancharlo. Estamos con todo. Se podrá el pollo. Podrá conectar las rodillas. Genkoffi podrá meter un buen secuatro. El Toplaso a un Aptil. No le estamos a punto. El contador de Genkoffi está la ganada ahí volando el Dauntil. Que se iba a ser castigo por un Dauntil. Genkoffi está en triple dígito. 118. El mortero que lo va a desafiar. Genkoffi. Y tenemos el Aptil. El Toplaso a un bombero en medio. Toplaso a un bombero en medio. Bastante tranquilo. Está en neutral por ahora. Recibió bastante castigo en Early Percento. Plasco en este 81%. Pero Sant se está jugando un poquito más para atrás. Sabe que no se tiene que meter en el territorio. Y viene el bazucazo por Gil. Sí, sí, sí. Agarra el spot. Ya termina esa primera top. Ahí tenemos. Consigue un upper más. La historia se termina. A menos que Toplaso pueda decirle que no. Vamos a ver. Continúa con el avisor hasta la muerte. Forte. Tenemos la granada. El Viquita, perdón. Y el mortero tiene que ir al Sant. Ahí el escudo. Buen salto. Esa transformación. ¡El Daya Tak mató! ¡Daya Tak mató! ¡Daya Tak mató! ¡Daya Tak! ¡Creo que lo va a dar! ¡Muy bien! Se puso complicado. Vamos a ver si Toplaso puede liquidar la capa. Porque recordamos que está la última stock de Sant. Potenciar la última stock en el torneo. Así que si la puede sacar acá temprano. Va a suplaz pasar a la gran final. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. ¿Qué es lo que termina este game número 4? Y nos trasladamos más gente al game número 5. Es la hora. Es la hora. Recuerda que un fútbol de Snake la podría terminar. Creo que lo fue a buscar Toplas pero no lo conectó. El downer into Tech Chase. No va a tirar upper. No va a tirar upper Sun todavía. Y el forward smash que el que era patache de Toplaso se lo va a sacar encima. Está muy peligroso. Muy peligroso Toplaso. Porque un grab podría ser el final de su toque en torneo. ¡Ay! Esto podría ser castigo pero no el downer into Tech. Lo va a buscar. Lo va a buscar. Va por el forward en el loco. El secuatro lo tiene preparado. La respuesta es que no importa porque vuelve igual Toplaso. Un grab. No podría llegar a matar. ¡Y le pega el...! Hay un whip en el piso. Un látigo sepa en la cara. Y se va bien va a dar un castigo. ¡Ay! No le va a pegar en la pata a Ridley pero Sansi continúa estando afuera del stage. ¿Qué está pasando? Tulio. Sí, man. Porque hay. Yo también tengo cobertura de 60 por acá pero la raja para afuera. Y acá sí. Muy bien. Parejo. Encantado el saldito preparado. Vas a picar. Vas a estar acá. Así que yo ya voy dejando. Voy preparando el backer. Y listo. Game. Uno a favor de Paco. Muy buena situación. Muy buena, buena. Muy buen reto. Perfecto en esa situación. Perfecta toda esa interacción. Vamos a ver qué puede hacer Paco. Busca el trap. No lo encuentra. Ya había basfriado una opción. Sans por ahí. Su torno de strafear. No está funcionando. Ahora sí funcionó. Y el trap con background. No está en trato. ¡Oh! El cooldown. El salto. Uy, se lo llevó. No, ¿qué pasó? No, puede llegar a volver. No pasó nada. Ivy se va a poner orden a la situación otra vez. ¿Tenemos downer o no hay downer? No, pero lo que tenemos es Nair. Y busca el látigo. Sepa ahí Paco casi se lo lleva. ¿Qué está pasando ahí otra vez offstage? La situación offstage me da un miedo entre estos dos. Sí, sí. Es un cagazo porque... Sabes muy bien que los dos la pueden aprovechar bastante. Claro. Oh, buen día. Les voto allí. Game número dos a Paco que se ponen en set point y tournament point. Tournament point de acá hasta el potencial Game 5. Sanz está buscando otra vez el trap. Paco está reconociendo la situación. Sanz está bufereando una opción lo más posible para no caer ante víctima de ese backer de rugby que pega tanto incluso un heavyweight como el es Charizard. Ahora tiene que landear de alguna forma. Sanz no va a transformarse en el escuero. Va a seguir con el Charizard pero el dash attack de Charizard. El saco encima se lo secuestra y no hay tech. No hay tech. El borde es muy rápido incluso aunque tengas buenas reacciones. Complicado tequear eso. Y ahora sí. Esta podría ser la última stock de Sanz si Paco la juega bien. Tenemos un poquito de plasma para posar el aprocho aéreo. Hay tech. No hay tech. Esto es mucho plasma. La cara está ganando las interacciones. Paco ya transforma el Charizard. Se acabó la joda. Dice acá. Y consigue el red con el power. Pero no suficiente para matar todavía porque Charizard es pesadito. Ay mamá. Tenemos acá el power. Se podría terminar acá. Si Paco lo hace bien. Consigue el Trump. Y consigue. ¡Como Paco! Paco se lleva el campeonato. Se lleva los dos campeonatos. 3 a 0 por sobre Santi. Y es el campeón del Back to the Stage. Campeón de campeones. Felicitaciones a Paco y su ring de dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!